Música Buenos días a toda la comunidad educativa Francisco Pino Medina. Hoy jueves 1 de octubre se celebra a nivel nacional el Día del Asistente de la Educación. Fecha especial para todo nuestro personal administrativo, para docente y auxiliar. Quienes trabajan diariamente junto a los docentes en beneficio de los estudiantes. Los asistentes de la educación constituyen un estamento central en la tarea educativa. Cada día aportan con su esfuerzo y habilidad para hacer de nuestra educación una tarea más cálida y positiva. Los asistentes de la educación son todos los funcionarios que no son profesores y que trabajan en recintos educacionales. Tales como auxiliares, inspectores, asistentes de párvulo, asistentes de aula, personal administrativo, monitores, psicólogos, terapeuta ocupacional, asistentes sociales, fonaudiólogos y kinesiólogos. Nuestro subdirector, don Luis Ortiz, nuestro inspector general, don Abraham Concha, nuestra presidenta del Centro de Alumnos en nuestra escuela, los saludan y felicitan en este su día con especial atención. Quisiera en esta fecha especial, el primero de octubre, saludar a todos los asistentes de la educación que trabajan en nuestro colegio. Desearles que tengan un feliz día y agradecer por todo el trabajo que realizan en pos de la institución y fundamentalmente de los niños. Agradecer la confianza, el compañerismo y el espíritu que demuestran en las acciones que hacen en nuestro establecimiento. Recién de parte de la dirección, un fraternal saludo, un fraternal abrazo y que sigamos trabajando en pos del beneficio de nuestros estudiantes. Feliz día. Estimadas y estimados asistentes de la educación, al instituirse su día nacional me ha correspondido con el director general de la Escuela José Francisco Pino Medina el honor de saludarles afectuosamente. Junto con desearles que estén bien junto a su familia, quiero recordarles del fagelo del virus que aqueja a la humanidad. Invitarles a que se cuiden y sigan las instrucciones de los expertos de la salud para que una vez dadas las condiciones sanitarias podamos retornar como comunidad educativa a cumplir nuestras funciones y que hasta aquí tan eficientemente han realizado en pos del crecimiento del colegio. Quisiera finalizar mis palabras con una máxima de Martin Luther King que nos invita a reflexionar y dice lo siguiente Hemos aprendido a hablar como a los pájaros, a nadar como a las peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Queridos asistentes de la educación, en este día tan importante para ustedes, en representación de todos los alumnos del Colegio José Francisco Pino Medina, queríamos saludarles y agradecerles por la labor que emprenden día a día. Son ustedes los que nos ayudan a tener una mejor educación, ya sea apoyándonos, enseñándonos, el respeto, cuidándonos, preparando algún material. Ya sé que no nos podemos ver ni darles un abrazo en su día, pero la presa y el cariño siempre estarán presentes. Cuídense y un feliz día. Nuestros directivos, docentes, compañeros y compañeras, los quieren saludar a cada uno de ustedes. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo que lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Música 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 Todo te lo voy a dar, por tu calidad, por tu alegría. Me ayudaste a superar, por tu amistad y tu amistad y tu amistad y tu amistad y tu amistad. Música Es mucho más de lo que nunca te he pedido. Todo lo que me das es mucho más, es mucho más de lo que nunca he merecido. Música Eso que tú me das. Música Todo te lo voy a dar, por tu calidad, por tu alegría. Música Me ayudaste a remontar, a superarme día a día. Todo te lo voy a dar, fuiste mi mejor medicina. Todo te lo daré, sea lo que sea lo que pidas. Música Y eso que tú me das, es mucho más, es mucho más de lo que nunca te he pedido. Todo lo que me das, es mucho más, es mucho más de lo que nunca he merecido. Eso que tú me das. Eso que tú me das. Eso que tú me das. Música 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 Música